hola a todos cómo están soy Miriam Ami bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este vídeo y en el próximo porque esta semana la vamos a ocupar con vídeos que se refieran a mis favoritos a los productos que estoy usando que me gustan que les puedo recomendar y que ustedes también varias veces me preguntaron por ejemplo en el vídeo del día de hoy vamos a hablar sobre los productos que yo uso para mi cabello que siempre me preguntan qué cosas uso como me cuido el pelo y qué sé yo y la verdad que no le doy tanto cuidado al pelo me pongo los productos y ya no estoy ahí buscando qué productos puede usar y qué sé yo soy muy simple con el tema de los productos para el cabello y siempre la lo que más me dicen es que tengo lindo el cabello bueno primero muchísimas gracias por eso y otra cosa es lo que les podría decir bueno estos son mis rulos mis rulos o bucles como los quieran llamar en naturales no tengo nada hecho en el cabello que me hagan los los rulos no es mi pelo normal así nací pero y tengo mis canas ven todo esto miren lo que es todo el pelo casi blanco bueno tengo 52 años entonces todo esto son mis 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 canas miren a mí encantaría tener pelo todo blanco estaría bueno entonces nunca le hice nada a mi pelo para taparles a bueno si podríamos decir que sí pero nada químico o agresivo en realidad solamente le puse un par de veces durante un tiempo habrá sido durante unos dos o tres años cada tanto unas dos veces por año tres como mucho lo que hacía era ponerme un poco de jena en un color rojizo que es digamos las los mochoncitos naturales de mi pelo tienen ese tono como un tono rojizo y siempre me encantó el pelo pelirrojo entonces me compraba ese color que ahora la verdad que no recuerdo cómo se llamaba el color porque hace más o menos unos tres años desde que empezó la pandemia que me dejé de hacer es ese procedimiento de ponerme esa ajena que es el polvito de jena y con un poco de agua así que tampoco es químico demasiado agresivo para el pelo nada más es decir cosa de que después se me iba también con los lavados y listo no no le cambiaba absolutamente para nada la textura de mi pelo ni como era ni nada entonces yo no tengo el pelo seco no tengo el pelo graso no tengo caspa no tengo nada raro no se me secan las puntas del cabello nada nada absolutamente nada entonces quizás le ayuda mucho a mi pelo ser así sano él no haberme hecho nunca jamás procedimientos químicos y no me lo tenía ni nada así que eso puede ser que ayude pero después me preguntan qué productos uso y me voy a agachar un producto un producto me voy a agachar un poquito para buscar dos cositas que son grandes entonces no menos no las podía tener en principio acá arriba pero ahí las puse pues son los frascos grandes de los productos que les voy a enseñar en este momento en este vídeo a ver que sea solamente esto lo que uso no que seas lo que siempre usé y nada más no hay muchas cosas que usé que ustedes me vieron hace siete años que estoy yo acá en los vídeos en youtube y ustedes me han visto probar muchas cremas peinadoras sobre todo productos para el pelo de todos shampoos acondicionadores de diferentes marcas y todo entonces digamos tengo una idea de lo que me gusta lo que no me gusta porque hay una diferencia entre lo que los que nos gusta lo que podemos comprar y lo que realmente está al alcance de uno no porque a mí me gustaría tener un montón de cosas pero bueno esto es lo que me puedo comprar lo que tengo lo que conozco así que vamos a empezar a mostrar los productos porque estoy plaza y no les estoy mostrando el shampoo y acondicionadores como les decía probé montones pero ustedes que es cual saben que saben ustedes que son mis productos favoritos mis marcas favoritas de productos para el cabello si saben los que me siguen hace rato que me encanta la marca plus bell si acá y acá traje este este ejemplo no creo que probé todos todas las variedades de plus bell que existen creo que las probé yo y este es el acondicionador es que tiene cero por ciento de parabenos es la línea nutritiva con miel de lavanda y maca nueva fragancia más intensa más cremosa es lo que dice acá se las voy a acercar un poquito para que ustedes vean cómo es el envase lo que dice en el envase y ahí está les hago una vueltita vueltita a todo el envase y este ya es de la nueva fábrica de estos productos acá en argentina antes era alicor alicor perdón y ahora es drink o sí pero tiene lo mismo todo todos los componentes son los mismos quizás está sacando alguna que otra variedad más la fábrica pero éste ya estaba de antes y me encanta es una de las variedades que me encantan de los productos plus bell también tengo el champú sí pero como les decía probé un montón el que les puedo decir que me dio alguna pequeña reacción en el cuero cabelludo porque me hacía como picar un poquito era el de la línea detox sí para que lo tengan en cuenta solamente también 0% para venos así es el frasco entero y me encanta tiene un aroma súper rico y miren que a mí mucho la lavanda no me gusta pero creo que la maca también da su toque ahí de de perfumito rico a esto así que tengo el acondicionador y el champú de la marca plus bell y los voy a volver a dejar acá abajo porque si no me ocupa mucho espacio en mi pequeña mesa y vamos a seguir con otras cosas más eso es lo que yo me coloco en el cabello cuando me lo lavo el champú el acondicionador nada más un poquito de cada cosa muy rápido un lavado rápido de pelo me hago no ocupo tanto tiempo en el lavado de pelo porque porque me lo lavo todos los días todos 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 y si hace mucho calor si transpiro mucho o lo que sea lo lavo hasta dos o en verano tres veces por día y siempre que yo me meto a la ducha me lavo el cabello y nunca tuve dramas como les decía no todos somos iguales obviamente eso es lo que como yo me manejo ahora vamos a pasar de productos a las herramientas algunas herramientas que yo uso me refiero herramientas con este tipo de cositas que tengo por acá para mostrarlas vinchas uso cualquiera que no enganche demasiado el pelo esto por ejemplo no es tanto de mis favoritas y con esta yo me lo coloco para solamente para maquillarme para aplicarme un poquito de crema o algo así en general no uso vinchas no las soporto me hace doler la cabeza entonces no soporto demasiado las vinchas pero mi favorita en la fincha favorita que yo tenía y que esa no me hacía doler tanto el pelo era una de perlitas no sé si ustedes recuerdan esa vinchas en que la tuve durante muchísimo tiempo esas vinchas es muy buena no enganchan el pelo no hacen doler la cabeza están buenísimas pero por acá no consigo tengo que ver en algún lugar de comprar y cuando compre me voy a comprar dos o tres para tener porque tenía dos una en realidad era mía una se la había olvidado mi hermana acá cuando nos dejó la casa y bueno también era la misma pero era de ella y las dos se rompieron empezaron a salirse las las pelotitas las perlitas esas falsas no que tenía pero muy bueno después uso por ejemplo cada tanto me cepillo el cabello y me encanta cepillarme así tipo onda smr un montón en el pelo en realidad cuando tengo esas ganas de cepillarme el pelo porque en realidad no me lo cepillo y uso este que es de eskerastase ahí dice ya se está borrando pero es así un cepillo normalito y tiene un pelito que está dando vueltas pero que una pelucita en realidad es no es pelos porque yo soy muy obse con todo y cuando termino de cepillarme el pelo que me arranco más o menos media cabeza lo limpio todo siempre mantengo todas mis mis cositas súper higiénicas pero bueno ustedes saben que yo soy muy muy obsesiva con todo lo que es limpieza después cuando me terminó de bañar de lavarme el cabello me lo desenredo con este tipo de peines peines de dientes grandes he tenido uno que parece como un rastrecito así como un como un tenedor también he tenido de ese estilo pero estos son los peines que yo uso sencillos comunes baratos en nada nada complicado y también me lo desenredo con este y después no me lo peino más hasta la próxima vez que me lavo el cabello no no me lo peino a la mañana cuando me levanto o algo así no nunca me lo peino a no ser me pasó un poco supongamos los dedos así y nada más así que si en este momento yo me paso los dedos me quedaría enganchada porque lo tengo enredado siempre está enredado el pelo ondulados o los que tenemos el pelo ondulados lo salvemos y después uso este tipo de de colitas para pelo coleteros o como ustedes lo llamen scrunchie creo que también se llaman o algo así así que tengan esta protección de tela que no sea solamente la goma aunque no que no sea una goma que enganche el el cabello si no 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 uso otro tipo de gomitas que me puedan cortar el pelo o algo así así que también uso esos tipos de gomitas para atarme el pelo que en general no tengo atados y quizás un poco en verano hasta haciendo cosas pero después mi pelo no no lo tengo atado no usa visitas ni nada por el estilo soy súper simple no me hago peinados así como muy aburrida en lo que tenga que ver con con el cabello ustedes saben que siempre me ven más o menos con el mismo estilo de peinado o como lo tengo a veces tengo puesta una minchita oa veces tengo un par de visitas y nada más muy simple es mi forma de arreglarme el cabello creo que los que tenemos el cabello de ondulado ya lo tenemos arreglado de por sí no tenemos que hacerlo demasiado ahora vamos con otro tipo de productos que uso y es este que se me acaba de terminar pero no quería no o no quería olvidarme de él es esta leche capilar con aceite de arreglarme que salió hace muy poquito en favoritos porque me gusta mucho desde la marca y yo soy y es un producto que yo me lo pongo después de terminar de bañarme de terminar de lavarme el cabello me lo aplicó y ahí se los muestro así un poquito más de cerca me lo aplicó y nada no queda ahí en el cabello y al otro día lo único que hago es humedecerme un poco el pelo y nada más no me aplicó crema peinadora y me gusta un montón me encanta este producto de la marca y yo soy y seguramente lo voy a volver a repetir porque me gusta un montón deja súper súper lindo el cabello cremas peinadoras cuantas usé a lo largo de todos estos años que ustedes me conocen muchísimas han pasado por mí por mí la verdad de muchas marcas en este momento tengo estas esta es de la marca el gabo es una crema para peinar con aceite de argán es esta y lo tengo como por acá más o menos porque voy combinando productos para el cabello esta es la crema para peinar todos todos los días de mi vida yo uso alguna crema para peinar inclusive hasta me he puesto acondicionador en el cabello si es porque me ha pasado de no tener en ese momento cremas peinadoras siempre uso crema peinadora porque si no mi cabello es como que los rulos se me desarman un poquito a mí me gustan como así este estilo me gusta mucho después tengo esta otra crema peinadora de la marca al gabo con rizos es para rizos activados si es así para para que en realidad no es para rizos activados sino que es para activar los rizos en realidad es para darle forma y todo eso así que también me gusta son las dos cremas son anti free de la marca al lado pero usé un montón y yo les voy a dejar por acá una imagen de la única crema peinadora o el único en realidad el único producto de la marca sedal que yo puedo usar porque le tengo alergia a los productos de la marca sedal pero esta crema peinadora que ustedes ven por acá que es de la línea de ácido y anurónico me encanta me gustó un montón yo les recomiendo a las personas que tienen rizos como tengo yo esa crema peinadora porque me encantó me gustó muchísimo y es uno de los pocos productos o el único que puedo usar de la marca sedal les tengo súper alergia en la verdad que no 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 puedo usarlos después otro producto que también uso como crema peinadora y estos son los que tengo acá ahora en uso no quiere decir que sean en los únicos y yo les voy a ir poniendo a medida que voy hablando y ustedes van viendo este vídeo algunos de los productos que yo en su momento en mi vida usé en el cabello y que me gustaron mucho usé una línea de la marca modil que no sé si ya la vieron en las imágenes o los también ahora de línea de coco que me encantó de queratina también así que son muchas las cosas que a mí me gustan para el cabello la línea del gabo para cabello en lo que se refiere a acondicionador y shampoo también me encanta se las recomiendo por eso les digo que les voy a ir poniendo alguna que otra imagen de todos esos productos que alguna vez yo usé quizás había alguno que me voy a olvidar obviamente pero son recomendados por mí de la marca meri bosques tengo esta emulsión hidratante anti frizz para rulos perfectos y esta emulsión también me gusta un montón se los acercó un poquito me gusta muchísimo si no me equivoco viene ensayecitos también individuales tiene muchas cosas en meri bosques tiene muchas cosas y también probé productos de otowheel productos de pharmacity la línea de pharmacity la verdad muchísimas cosas yo pruebo para el pelo me gustan me gustan probar cosas para el cabello que me dejen lindos los rulos me encanta me encanta los productos para cabello también tengo dos aceites o dos elixir en primer lugar tengo este también que es de yosei así que es es un elixir un óleo de argán me gusta mucho y este lo estamos compartiendo con mi hijo porque mi hijo tiene rulos pero súper rubitos pequeñitos pequeñitos chiquititos y le está encantando también a él colocarse este producto de la marca y yo sé y él está viendo si se hace rastas en el cabello entonces está ahí en ese proceso de pasar de esos rulos muy motita que tiene muy muy afro que tiene a que se le hagan esas formas de afro de afro de rastas entonces tiene que cuidar su cabello y él es muy muy cuidadoso también entonces le gusta ponerse este tipo de producto y también estamos compartiendo los dos así que para lo que es rulos súper súper probado que este elixir de yosei un óleo de argán es muy buenos buenísimo buenísimo este y este producto el producto de mary bosques y el de yosei y este también me lo mandó la gente de del gran boutique en su momento y la verdad que estoy súper agradecida me encanta y por último pero como les decía no no es el único que probé me encantan es este serum de abom es este y tiene un montón de líneas porque en su momento lo tenía en un proyecto también hay que usar tan poquita cantidad que a pesar de que estuvo en proyectos y que lo estoy usando muchísimo este aceite de argán también de abom de la línea ya les digo que línea es la línea de techniques creo que se llama así advanced techniques de abom y me puse un poquito acá este aceite de argán también este serum para puntas me encanta me encanta y también lo estamos compartiendo últimamente con mi hijo y yo lo que hago es como mover un poquito para que hoy y me enganche con él con él con él es como despegar un poquito el pelo de del cuero cabelludo para que tenga como más volumen si a mí me gusta el pelo como no me gusta aplastado para nada y ahí está si tengo muchos pelos bebés yo soy una persona que siempre tiene pelitos bebés siempre no me molestan para nada a veces medio que se me manchan un poco cuando me estoy maquillando pero es lo único que me puede llegar a molestar de mis cabellitos bebés y ahí está ven así es es muy simple mi forma de cuidar el cabello planchar melo y tengo dos herramientas de planchado de cabello no las traje ahora porque en realidad estos son productos no son hay estas herramientas que son los 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 cepillos los peines y nada más y las colitas y eso pero nada más pero herramientas de calor y bueno como esos dos cepillos o dos planchas que tengo una es una plancha y otro es un cepillo para planchar el cabello son cosas que no las uso no se las puedo recomendar porque si me plancha el pelo una vez por año es demasiado este el invierno pasado no me planche el cabello y me lo plancha solo el invierno en verano no lo soporto al calor de la plancha y termino de prenderme el pelo y como estoy tan acalorada ya se me empiezan a formar los rulos de nuevo entonces no tiene sentido quizás ahora cuando venga un poco más el frío me planche una vez el pelo no lo sé y nada más después otra cosa que les quiero contar aparte de todo esto y antes que me olvide es el corte de cabello hace más o menos y no les quiero mentir pero hace más o menos unos 15 años que no voy a ninguna peluquería no mi hermana es de lo que era ella nunca ejerció digamos nunca tuvo su peluquería ni trabajo en una peluquería pero si estudio para peluquera y es la que me cortaba el cabello si después de pandemia cuando empezó la pandemia que no la podía ver a mi hermana empecé a cortarme el pelo yo me lo corto solita hasta ahora me lo corto y lo que hago es agarrarme todo el pelo me lo peino me hago una cola acá arriba no sé si ustedes alcanzaban una cola acá arriba bien me lo peino me agarro una cola acá arriba me pongo una bandita acá en la primera instancia del pelo bien pegado acá después lo subo lo subo subo al pelo hasta con otra colita más con otra bandita hasta donde quiero cortármelo y ahí dejo esa bolita puesta y esa es la digamos el límite de mi tijeretazo que le hago le saco todas las colitas que le pongo después me lo peino al medio me lo traigo para acá lo que sobra pero para acá los pelitos que sobran después todo para adelante y tin 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 y nada más esa no sé si ustedes alcanzaron a entender el tin 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 pero esa es mi forma de cortar mi pelo no no se los podría mostrar ahora porque yo no tengo la posibilidad de llevarlos a mi baño a mostrarles poner la cámara y todo eso y mostrarles el corte que hago o cortarme lugar no podría no pero es muy sencillo si quieren hago un vídeo como haciendo acá los ademanes de cómo hago el corte si ustedes quieren les interesa pero nada más es decir hago como el simulacro de que estoy cortando quizás si les ayuda a más o menos tener una idea de cómo hago el corte de cabello se los hago no pasa nada pero no es ninguna ciencia es más seguramente no está parejo seguramente pero como tengo rulos no ya no se nota esa es la realidad y no me preocupa tampoco soy una persona que no se preocupa demasiado si tiene perfecto el corte de cabello porque como tengo rulos no se nota demasiado así que esos son los productos o más o menos los productos que yo uso para los que siempre me preguntan qué productos uso que recomiendo y que no estos son los que recomiendo en este momento pero ustedes estuvieron viendo a lo largo de este vídeo una fotito para cada otra fotito para allá algún gatito para ayudarlos a saber todas las cosas que yo en algún momento usé y seguramente usé muchas más pero bueno a veces la memoria es como que falla no pero bueno espero que este vídeo les haya gustado que haya sido lo que ustedes esperaban de este vídeo de las recomendaciones que yo les doy de productos para el cabello sé que esta semana tenemos una semanita de favoritos o más bien de los recomendados que les recomiendo que estoy usando en este momento de productos está en este vídeo le tocó a los productos para cabello así que espero que este vídeo les haya gustado si les gustó déjenme un like por favor activen la campanita cuando se suscriban ustedes pueden pasar también por el botoncito unirse al canal y por el botoncito corazón el gracias el súper gracias me ayudan un montón con eso saben que estoy acá todos los martes y todos los viernes y también me pueden seguir por mí estará un beso para todos y los espero la próxima en el próximo vídeo chau y